¡Mira tus brazos! ¡Cruzalos! Alterna, primero uno arriba y después el otro lo cambias Codos con fuerza a la altura de hombro y calientas de pectoral y bola arriba ¡Ey! Sigo con los talones ¡Cuatro más! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Más! ¡Y volvemos de nuevo con la punta! ¡Arriba! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Los dos! ¡Con talón! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Repítelo una vez más! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Los dos! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Marca el talón! ¡Síguelo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Talones! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Sigo ahí! ¡Seguimos con el movimiento de brazos! ¡No paran! ¡Eso es! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Fíjate que nos vamos arriba! ¡Una arriba y una abajo! ¡Busca una diferente altura! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Sigo ahí! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Bájalo abajo! ¡Eso es! ¡Y vamos buscando la inclinación hacia el otro lado! ¡Sigo! ¡Vamos! ¡Talón arriba! ¡Un poquito más! ¡Otro! ¡Dos! ¡Tres! ¡Volvemos abajo! ¡Y alterno! ¡Derecha-izquierda! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Subimos hacia arriba! ¡Y derecha-izquierda! ¡Alterna! ¡Combinación! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y bajo! ¡Eso! ¡Una más! ¡Me quedo! ¡Lado-lado! ¡Vamos a buscar las esquinas del step! ¡Eso es! ¡Sigo ahí! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Volvemos a buscar la base del step! ¡Subo! ¡A los laterales! ¡Busco la punta! ¡Acuérdate del talón! ¡Siempre dentro del step! ¡Eso es! ¡Dos más! ¡Y le añadimos brazos! ¡Abró! ¡Abró! ¡Eso es! ¡Codos abiertos! ¡Busca un poquito de flexión de rodilla! ¡Inclina un poquito tu cuerpo hacia adelante! ¡Búscalo arriba! ¡Busco movimiento de brazos desde abajo! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Chicos! ¡Busco en la rodilla! ¡Subo! ¡Jep! ¡Busca tu pectora! ¡Arriba! ¡Grande! ¡Eso es! ¡Pecho con fuerza! ¡Abdomen! ¡Brazos! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Eso es! ¡Sube con impacto! ¡Si tienes algún problema de rodillas no saltes! ¡Utilízala! ¡La base normal! ¿Sí? ¡Subo! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanta ahí! ¡Subo! ¡Dos! ¡Venga chicos! ¡Cuatro más! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Básico arriba! ¡Subo! ¡Wow! ¡Bajo! ¡Recupera aquí! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Sube! Y fíjate la variación Muy fácil Subo Y alterno Y bajo Subo Punta Punta Y bajo Venga, que es fácil Inténtalo ¡Eso es! Ya te sale Ya te sale ¡Vamos! 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 ¡Vamos!